¿Qué pasará en el nuevo episodio donde naciste es tu destino? ¿Podrán Vars y Fennep deshacerse de Tark y Nesrin? ¿Sakine entenderá que Nesrin es Gulbin? ¿Resultará que Nesrin también es Gulbin? ¿Se arrepentirá Nesrin de lo que le hizo a su madre y a Fennep? Todos y más están en este video ahora. Si quieres romper toda la trampa de Vars y Fennep y Krem antes de pasar a nuestro video, no olvides dar me gusta y compartir nuestro video. Los esfuerzos de Vars comenzaron a ver resultados y reveló la folla de Tark y Nesrin. Y al compartir esto con Fennep y Savas, aprenderá que el padre de Krem está detrás de este negocio. Tan pronto como Fennep se entere, querrá cooperar con Vars y hacer que la policía los atrape. Una vez más, como siempre, se salvará a bajo precio gracias a Vars, que ha acudido en su ayuda y no le falta. A partir de ahora, querrá informarle de todo lo que hace y conseguir su aprobación. Tark será capturado por la policía cuando menos se lo espere y también informará a Nesrin. Nesrin, por otro lado, querrá irse con la noticia de la cena con Zeynep. Sakine dirá que su cariño por Zeynep ha aumentado debido a su añoranza por su hija Gülbin y, por lo tanto, tiene miedo de mantenerse alejada de ella. Sakine piensa que Nesrin es Gülbin y corre tras ella y la llama mi hija. Mientras tanto, Zeynep y Vars están ahí y todos aprenderán que Nesrin es en realidad Gülbin. Va a estar que es consciente de que no son hermanos y hermanas, y Zeynep lo sabe. Nesrin lamentó lo que había hecho mientras se acercaba a su familia, pero ya era demasiado tarde para eso. Cuando se entere de que su madre y su hermano nunca lo han olvidado y que siempre lo han amado mucho, se lamenta. Pero cuando resulte quien es ella al final de este trabajo, mi señora Sakine se enfadará mucho de que Zeynep esté involucrado en un plan tan cruel. Lo peor es que coopera con un hombre que ha significado sus vidas, y la dama de Sakine también estará muy molesta con Zeynep. Después de esta traición, Sakine y Zeynep Gülbin pueden considerarse muertos. Además, si desea recordar brevemente lo que sucedió en la última sección, puede ver el resto de nuestro video. Cuando vio a Nesrin Sakine, se escondió de él y fue a Tariq, que estaba muy impresionado y lloró. Mientras Zeynep Sakine charlaba con su madre, Nermin tuvo una palabra. Pero Nermin estaba bajo la influencia de Tariq y fue noticia por lo que se habló. Zeynep Nermin les dijo a ella y a la señora Sakine que estaban considerando acelerar sus decisiones matrimoniales con Vars. Sin embargo, Sakine no estaba preparada para esta noticia y se preguntaba si Zeynep estaba seguro de esta decisión. La señora Nermin estaba muy contenta con esta noticia. Cuando Zeynep le pidió a Vars que le diera la noticia de que su madre había llegado, recibió la noticia de que había dejado su trabajo. Peaf quedó impresionado y entristecido por lo que escuchó. Nermin estaba tratando de alejarse de Tariq con la excusa de pasar por el restaurante. Aliyefa Bey Sultan estaba presionando a la dama y quería contarle sus decisiones matrimoniales lo antes posible. Cuando Aliyefa expresó sus intenciones a fondo, la dama del sultán estaba muy emocionada y feliz. Sultán tenía mucho miedo de no saber qué tipo de reacción obtendría de Mine. Mientras se tomaban de la mano, ambos saltaron al aire con la llegada de Noah. Zeynep le dijo a Nesrin que la estaba buscando y que no podía presentarla. Entonces Sakine habló sobre su relación con su madre y dijo que no tuvo una vida fácil como pensaba. Cuando Zeynep se casó, Nesrin le hizo una idea para la casa en la que se quedarían y quería sorprender a Vars. Vars, por otro lado, estaba muy molesto después de escucharlo y se arrojó. Más tarde, llegó a la casa donde pasó su infancia y recordó el comportamiento y el habla de su madre. Recordó su soledad por la indiferencia de su madre y el constante cuidado de sus padres por su hermano. Zeynep Sakine explicó que tenía miedo de la reacción de su madre a la decisión del matrimonio y que su madre no quería dejarla. Habló de sus hermanos y dijo que tenía un hermano y una hermana. Nesrin no pudo contener las lágrimas en Zeynep cuando dijo que su hermana se estaba escapando de casa pero que estaban buscando mucho. Iba a decirle a Sultan Emin exactamente la decisión que tomaron con Ali Fabe y Sakine llegó. Nesrin estaba muy impresionada por lo que escuchó de Zeynep y estaba llorando en secreto. Cuando Zeynep no pudo comunicarse con Vars, llamó a Zeynep y sospechó que no encendía su propio teléfono. Luego, cuando se enteró de que Noa estaba con él, llamó a Noa y habló con Vars. Vars le dijo a Noa que estaba muy solo y que tenía miedo de dejarlo. Cuando sospechó del comportamiento de Zeynep Vars, abandonó el lugar de trabajo para verla. Cuando le dijo a Tark Meltem que Nermin le sostenía la mano, Meltem lo reprendió y le dijo que debía regresar de inmediato. Entonces, Tark llamó a Nermin y Nermin no contestó su teléfono. Después de aprender de Nesrin Meltem, ella se acercó a Tarik y lo regañó. Envió un mensaje a Zeynep Vars y le pidió que fuera a la dirección que le enviaría. Cuando leyó el mensaje de Paz, pensó que Zeynep lo había llamado para que se fuera. Tark llegó al restaurante cuando la señora Nermin no encendió su teléfono. Dijo que se adelantó y se disculpó con Nermin. Cuando Nermin le dijo que no esperara nada de ella, Tarik Nermin volvió a disculparse y le dijo que estaba tan impresionada con ella. Vars vino a reunirse y Zeynep le contó la continuación de lo que escuchó y derritieron el hielo entre ellos. Llevó a Zeynep Ars a la casa que le gustaba y examinaron todas sus partes juntos. Y Vars dejó a un lado sus pensamientos injustificados y estaban muy felices. Zeynep estaba compartiendo los preparativos de su matrimonio con sus madres. Justo en ese momento, la madre de Nermin trajo su velo de su madre a Zeynep. Cuando Zeynep dijo que elegiría un vestido de novia de acuerdo con este velo y probó el velo, sus madres se emocionaron. En Emine, mientras iba a la cocina a traerles servilletas, Sultan siguió a su dama. Luego le contó a Emine sobre su decisión de matrimonio. Por otro lado, Ali Fahd dijo que querían casarse con Vars y Zahraz. Zahraz, Vars y Emin estaban muy felices de escuchar esta noticia. Después de este discurso, Ali Fahd llamó y les informó que vendrían de mala gana. Zahraz continuaba buscando las vulnerabilidades de Tarik. Las damas Ali Fahd y Sultan estaban encantadas con las reacciones de sus hijos. Examinó las investigaciones de Vars Zahraz y luego le pidió a su amigo Emre que investigara a Tarik. Mientras salía del restaurante para buscar a Nubars, Emine le pidió que fuera con él y se lo dejara a Zeynep. Mientras estaban en el camino, dijo que no les gustaba Nesrin y Tarik y Lule dijo a Emine que no le gustaba Nesrin porque estaba celoso de Zeynep. Habían contratado a la señora Nermin para comprar joyas para usar en Zeynep, preguntando por los residentes. Sin embargo, cuando la señora Nermin se olvidó, la señora Sakina se enojó mucho. Nevin salió a cenar con Tarik Bey y Tarik Bey siguió esforzándose por impresionarlo. Junto con Zeynep, Nesrin y Emine, se encontraron en la tienda de novias y examinaron los vestidos de novia. Llamó a Zeynep y le preguntó cómo quería que comprara sus anillos de boda y que irían a intercambiar anillos con su tío Vars. Zeynep dejó esto completamente al placer de Vars. En secreto, Sakine llamó a su madre al teléfono de Nesrin Zeynep y le preguntó si le diría que irían a casa con Vars para anunciarlo. Después de lo que escuchó de ella, se quedó muy sorprendida, Sultán dejó de ir a la joyería con las damas. Mientras la gente en casa preparaba la mesa para la ansiosa comida, Sakine volvió a colapsar y se hizo a un lado. Todos estaban vestidos y no solo Sakine estaba vestida. Zeynep Sakine se entristeció por el comportamiento de su madre. Alifa estaba más emocionado y presa del pánico que su tío Vars. Dijo que el hecho de que Tariq Nesrin estuviera tan cerca de su madre lo lastimaba. Nesrin decidió contar el secreto de la cicatriz en su mano. Lloró que la violaron en la casa que había mandado a limpiar y que su mano se quemó por la plancha en ese momento. La mujer de la casa a la que fue a limpiar dijo que Nesrin estaba tratando de arreglar a su hijo. Y Sakine y su esposo no creían en sus hijas en Bayram. Llegó el momento esperado y Varslar vino a preguntar por Zeynep. Después de contar los recuerdos de la infancia de su tío, Alifa, quiso pedirlo. Hicieron cafés con Zeynep Emine. Añadió sal al café de Emine Vars como una costumbre. Y su tío le preguntó a Zeynep, mientras la señora Sakine trataba de responder, la señora Nermin actuó antes que ella, y la cara de Sakine decayó. La calma ha perturbado la paz de todos en este ambiente feliz. Salió de la casa y salió de la casa, y aunque Zeynep lo seguía, seguía su camino sin escuchar, casi Nesrin lo aplastaría en un auto. Mientras tanto, el amigo de Vars, L, llamó y dijo que Tark era un estafador profesional que usaba una identidad falsa. Hemos llegado al final de otro video. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.